Bien señores, tenemos el placer de contar con la presencia del ingeniero Johnny Jones. Johnny Jones es Secretario General de la Liga Municipal Dominicana. Es el organismo que agrupa todos los ayuntamientos del país. Está presidido por el Secretario de los Interior y Policía y su Secretario General es actualmente Johnny Jones. Vamos a hablar un poquito de la Liga, agradecerle mucho a Johnny que hoy que él tiene un compromiso alrededor de las 7.45 en otro lugar, pero es un buen tiempo para poder definir cuáles son las funciones de ese organismo, que tengo entendido que su estatuto orgánico fue modificado. Johnny, gracias por estar aquí. Gracias a ti, don Julio, por el aspecto de modificar un poquito el programa. Hoy tenemos una importante información al país, porque el próximo jueves no solamente cambia el presidente de la República, sino que se conforman en todo el país los fuentes directivos de las salas capitulares y vamos a hacer un anuncio donde los tres partidos políticos mayoritarios, conjuntamente con representantes de los minoritarios, van a exponer la línea ejecutiva que se hará con relación a eso, que nos atrevemos a expresarlo aquí antes de eso, que es el hecho de que se haga un consenso alrededor de la gobernabilidad con acuerdo con los alcaldes en beneficio de que podamos tener unas salas capitulares que vayan a empezar un año municipal buscando la manera de enfocar un consenso para buscar el progreso municipal. Geniero, es la última vez que se eligen por separado, o fue la última vez el 16 de mayo, que se eligieron por separado los miembros del Poder Ejecutivo y los síndicos, regidores, diputados y senadores. Nosotros quisiéramos, para edificar la opinión pública, que usted nos cuente, esta vez se van a elegir los bufetes, pero con los mismos síndicos y regidores, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, lo que se va a cambiar es el bufete directivo. El bufete directivo. No van a cambiar las personas, la gente que conforman los ayuntamientos. Los mismos regidores, el mismo alcalde, y se hace una conformación de los bufetes directivos que pasa a presidir, o puede ser el mismo, se puede reelegir en este caso, o puede ser una persona nueva que acorde al consenso o acuerdos anteriores que hayan podido hacer los regidores. Bien. La Liga Municipal Dominicana está afectada por la fecha, es decir, el 16 de agosto, el próximo jueves, se afecta en algo la estructura de la Liga, es decir, el secretario sigue secretario, el consejo directivo, la dirigencia, el síndico que preside la asociación de... ¿Cómo funciona el 16 de agosto próximo? Completamente igual. Nosotros tenemos un comité ejecutivo que está conformado por 32 alcaldes, uno por cada... ¿Quién elige esos 30? ¿Por cada municipio? Cada municipio, un municipio por cada provincia, se eligen entre ellos mismos. Pero no necesariamente es el de la cabecera, ¿verdad? Eso se hace regularmente cada dos años, y algunas veces, por acuerdo entre ellos mismos, eligen uno en un periodo intermedio, pero es un asunto de autonomía. ¿Y toca ahora esa elección? No, 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 tocaría la próxima vez, el 26 de enero. O sea, antes del 26 de enero, ellos hacen una pequeña reunión entre los alcaldes de la provincia y eligen entre ellos un nuevo miembro del comité ejecutivo. En lo que sí pudiera variar, es la conformación de si hay cambio en el interior, porque el secretario de su oficio es la única función que hay. Y además, hay elecciones en septiembre y noviembre, de lo que son las federaciones, tanto de los distritos municipales como la federación de municipios, y también son miembros del comité ejecutivo y la federación de regidores. O sea, pudiera haber esos cambios, pero eso no está sujeto a los cambios que se van a dar. Johnny, ¿cuántos municipios y cuántos distritos municipales hay en el país? Nosotros tenemos 155 municipios y 230 distritos municipales y dos en ejecución. O sea, vamos a completar una matriz de 232 distritos municipales y 155 alcaldías. Eso es lo que conforma toda la plataforma municipal del país. ¿La liga municipal la compone la unión de todos los síndicos o de todos los presidentes del ayuntamiento? No, no. Al variar la ley en el año 2007, la liga municipal dominicana la componen los alcaldes. 155 alcaldes se reúnen en asamblea cada cuatro años y eligen un secretario general de la liga municipal dominicana y un comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo está compuesto por 40 miembros. 32 de ellos son los alcaldes, lo que te estaba diciendo uno por cada provincia, y los otros son el ministro de Interior de la Policía, el secretario general de la liga, un miembro de la Asociación de Mujeres Municipalistas, un miembro de la Federación de Alcaldes, el presidente de la Federación de Alcaldes, el presidente de la Federación del Distrito Municipal, y eso compone el representante, un representante del director ejecutivo de la Federación de Municipios y un representante de los distritos municipales. Los 155 municipios que hay aquí, ¿cómo se dividen por partido político? ¿Cuánto tiene un partido y cuánto tiene otro? El Partido Reformista Socialista tiene 16, el Partido Revolucionario Dominicano, tiene 54. ¿Y el PLD? El PLD y Aliado tiene 91. Dígame una cosa, ¿los distritos municipales son totalmente dependientes de los municipios o son autónomos? Son autónomos en la prerrogativa de autonomía presupuestaria. Se le asigna por la tesorería sus funciones y son autónomos en la toma de decisiones. Ahora, tienen dependencia hasta cierto nivel de población de lo que son los ayuntamientos madres y ellos tienen una mancomunidad que les permite deliberar acciones que tienen que ver con eso y esencialmente se ponen de acuerdo. Pero prácticamente son pequeños municipios autónomos. Nos llegan muchas quejas de síndicos, de alcaldes o alcaldesas de distritos municipales en que tienen conflicto con el municipio madre por razones de recaudaciones. ¿Funge la liga ahí como árbitro? Nosotros no tenemos jurisdicción ahí, pero sí podemos tener la capacidad de conciliación. Se ha dado mucho el caso y esencialmente estamos buscando la manera. Ellos, cuando son municipios que todavía no tienen la autonomía gerencial para estar completamente independientes de los municipios madre, ellos hacen más comunidades y llegan a acuerdos. Y entonces algunas veces rompen las barreras de esas poblaciones y entonces no se dan el seguimiento a los acuerdos que anteriormente se han dado. Y ahí la Liga Municipal Dominicana entra en el aspecto de conciliación. También se ha dado el caso de la definición de lo que son los entornos territoriales que algunas veces hay confluencias y la Liga Municipal Dominicana también ha actuado en eso. Y lo que son arbitrios que la ley le protege y lo que las instituciones o las empresas entienden que hay doble tributación o hay una tributación nacional que está por encima constitucionalmente de lo que son las contribuciones municipales. Bien. En el caso de los presupuestos, ¿hay un presupuesto que el gobierno le asigna un porciento de los ingresos o del presupuesto nacional y hay otro presupuesto que es un producto de las recaudaciones de cada ayuntamiento? Ingeniero, en ese caso, ¿qué porcentaje le da el gobierno o le da el presupuesto nacional a los ayuntamientos? Los ayuntamientos están en una ley gradual del 10% y han estado luchando para ello por eso. ¿No era el 15? No, el 10%. Pero era gradual. Hasta la última vez que se hizo una evaluación ellos rondaban el 6%. ¿Ese dinero va a la Liga? No, no, ese dinero va directamente a los ayuntamientos. ¿Ya no va a la Liga y ustedes reparten? No, no, eso es la Liga hasta la ley del 2007. ¿Y de ese 10% cuánto le toca a la Liga para fines de administración? A la Liga le toca un 4.25% del total de los ayuntamientos. ¿Del 10? No, no, es que el 10% no llega, no había concluido la expresión. Ese 10% no se ha podido conseguir, ha sido una lucha que han tenido los ayuntamientos pero el gobierno también ha estado sujeto a muchos porcientos, entonces algunas veces las leyes se conforman y los porcientos por más que lo extiendan hay hasta un 10%. Si uno pone el 4% o el 16% del presupuesto para la educación, el 2% para tal sitio, entonces llega un momento que el gobierno tiene que negociar eso, pero el gobierno había negociado hasta un 6%, sin embargo ese 6% se ha ido disminuyendo. ¿Pero qué dice la ley, Johnny? La ley dice que... ¿Un 10% o hasta un 10%? No, hasta un 10% de manera gradual. ¿Por el 4% hemos tirado a la gente a la calle? ¿Por el ayuntamiento? Pero fíjense lo que pasa, se llegó hasta un 6%, pero en los últimos tiempos el presupuesto ha aumentado y el porcentaje que se le da al ayuntamiento se ha quedado estancado. Al quedarse estancado ese 6% ronda un 4%. Nosotros tenemos la esperanza en la municipalidad de que en este nuevo gobierno se pueda viabilizar por lo menos conseguir un 1% o un 2% para empezar de nuevo gradualmente a ver si en 4% o 5 años se puede llegar a una cifra que le permita al gobierno local tener verdaderamente la capacidad de hacer una gestión que le permita resolver problemas. Están agobiados prácticamente todo el país porque las dificultades que vienen y que se están dando en el país con el mismo presupuesto no le permite a ellos tener esa creatividad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El gasoil hace 5 años costaba prácticamente la mitad de lo que cuesta hoy. Sin embargo, el presupuesto es menos de lo que ellos están recibiendo. Entonces, hay un porciento importante que los ayuntamientos están necesitando para buscar la manera de poder hacer su servicio y el gasoil es uno. Pero también hay la dificultad de que los ayuntamientos tienen una ley presupuestaria bajo lo que es el tema del presupuesto participativo que porcentualmente tienen una parte para servicios, una parte para presupuestos y nóminas y otra parte para inversión. Cuando el gasoil que está en la parte de servicios aumenta de precios y tú tienes los límites que no te permiten excederte de eso o violan la ley presupuestaria por no tener esa cantidad de presupuesto porque las nóminas siguen frías, aumentando incluso en algunos ayuntamientos porque por ley poblacional algunas veces se quedan en el mismo dinero que le toca pero le suben de 5 regidores a 7 regidores y ya hay 2 personas más en el staff de lo que es la composición de la cosa. Hay un planteamiento hacia la municipalidad que yo creo que tanto la Federación de Municipios como la Liga Municipal Dominicana como los ayuntamientos las comunidades y el gobierno deben buscar la manera de expresarle al Congreso a las autoridades que tienen que ver con el planeamiento de lo que es todo el desarrollo municipal y económico del país de que hay la necesidad de que los ayuntamientos tengan la posibilidad de recaudar más para poder dar un mejor servicio. En el caso de los ingresos que no están en el presupuesto los arbitrios municipales usted no tiene ninguna incidencia y en el caso de los distritos municipales que no tienen suficientes ingresos ustedes con ese porcentaje nos lo ayudan un poquito. Con la parte que nos toca a nosotros nosotros le damos soporte no solamente económico en el caso de que necesiten algún tipo de asesoría por ejemplo la mayoría de esos ayuntamientos pequeños no tienen departamento de ingeniería no tienen departamento de planeamiento urbano entonces la liga municipal dominicana es un soporte nosotros le hacemos los planos si tienen algún tipo de obra le supervisamos los planos le hacemos los presupuestos le damos asesoría con relación a lo que es el ordenamiento urbano a lo que es el planeamiento le damos técnicas y le damos seguimiento a lo que es su rendición de cuenta contabilidad o sea hay todo un planteamiento y además le damos todo lo que es educación y formación aquellos ayuntamientos que se crearon al vapor ingeniero como inclusive fue ayuntamiento de santo domingo los tres de santo domingo que todavía onda está por ahí y encuentra que hay casas de alquiler que son usadas como casas municipales persiste el problema ustedes tienen que ayudar en eso inclusive ayuntamientos grandes ese invento que fue hecho al vapor está pesando mucho en la municipalidad bueno tú sabes que todo tiene que ser dinámico ya hace un tiempo que se está se hizo por lo menos el gran santo domingo hace ya un tiempo que se dividió va a cumplir 10 años cumplió 10 años ahora entonces en ese sentido yo pienso que la municipalidad crece se fortalece y ya hay algunos que no tenían sus casas municipales que le están construyendo yo vi por ejemplo que santo domingo en estos días ya empezó lo que es el planteamiento de su casa municipal en los municipios grandes hay unas casas municipales muchos de ellos preciosas porque son heredadas de otra por ejemplo de la tiranía quedaron algunos que eran el partido dominicano ellos lo han remozado y lo han arreglado pero acuérdense que por ejemplo santo domingo tiene 500 años el distrito nacional pero juancito es síndico de un municipio que es más grande que el distrito nacional sin embargo lo que tiene son 10 años y no es verdad que en 10 años él ha podido tener pero son municipios bien administrados que tienen una fortaleza institucional y que le ha valido y han podido ir creciendo en ese aspecto yo estoy completamente seguro que ya la mayoría de ellos están armando sus casas municipales y sus palacios municipales y 10 años como tú expresas Julio es un tiempo es un bebé de municipio con relación a la señora mayor que es el distrito nacional y en el orden personal ingeniero en que usted lo llevo rápido porque a usted le queda poco tiempo en el orden personal que usted es aliado del partido del gobierno y que veo que hay 54 municipios de oposición conviene conviene a los municipios oficialistas frente al gobierno central o le dan el mismo trato a todos no no la ley que lleva los presupuestos es porcentual o sea es poblacional es dependiendo de la población y nosotros en el aspecto discrecional pero la liga municipal dominicana no puede tener bandería política tiene que ser una comunidad de municipios donde una vez concluyen las elecciones todos se enfocan en el desarrollo de los gobiernos locales entonces en ese aspecto nosotros nos orientamos sobre la base de la necesidad y el requerimiento que hacen las alcaldías hay algunas alcaldías que son más rezagadas otras que son más dinámicas y uno se maneja en ese aspecto pero siempre en el aspecto integral en el aspecto sin ningún tipo de discriminación sino siempre amparado en el deseo de que se fortalece la municipalidad no ha habido en los últimos años incluyendo los años de Amable Ariti un secretario general de la liga con el conocimiento de los problemas municipales y de los problemas de una secretaria de obras públicas soy un secretario de obras públicas en potencia en mi cabeza Johnny John pero nunca lo ha sido mi pregunta es la siguiente ¿cómo se separa la función del ayuntamiento del gobierno central? porque yo veo asfalto yo no sé si es asfalto municipal o de obras públicas veo aceras y contene veo cloacas veo señalización que corresponde a un ayuntamiento y que corresponde inclusive el nombre de las calles fíjese una de las cosas que se le ha dado soporte a la municipalidad en el aspecto de no cumplir el presupuesto hay que ser justo el gobierno siempre va en soporte de ello en el caso específico de las faltas como usted dice en esos ayuntamientos regularmente lo que se hace es que el alcalde prepara los contenes y prepara las calles le da el bacheo original y le da la preparación para que posteriormente obras públicas le de el asfalto porque el asfalto en ayuntamientos pequeños es muy costoso para ellos poderlo suplir nosotros estamos creando una unidad ya hemos creado una unidad municipal de programas especiales que la dirige su amigo Duarte y en ese aspecto ellos están hay tres ejes culturales que nosotros hemos enfocado de manera rápida que es la cultura del aseo la cultura del reciclaje y ayuntamientos verdes pero ahora estamos agregando un departamento dentro de esa unidad que se llama interrelación entre las instituciones gubernamentales ¿por qué? porque los ayuntamientos algunas veces pavimentan su calle y posteriormente y nosotros fuimos director de INAPA y sabemos la dificultad que crea eso si no hay una planificación bueno cuando hay que meter una línea de acueductos cuando hay que hacer un drenaje sanitario y ya está pavimentado la calle bueno hay que hacerlo ahora mismo por ejemplo en Nizao nosotros vimos que prácticamente después de la calle pavimentada pasa el acueducto de Baní y de ellos indiscutiblemente que le destruye su calle entonces no hubo una coordinación institucional yo creo que la Liga Municipal Dominicana en ese conocimiento estructural del técnico formado en ingeniería debe ser puntual en esta gestión basado en que busquemos la manera de que esas instituciones puedan tener una relación que le permita a la ciudadanía no duplicar esfuerzos no dañar esfuerzos y que todo se haga sujeto a una planificación y eso es parte de lo que usted resalta en la personalidad nuestra que nosotros vamos a imprimir porque conocemos hemos conocido en lo personal y en los ejecutorios obras públicas hemos conocido INAPA hemos conocido otras instituciones y si hay una armonía entre esas instituciones evidentemente que puede haber un resultado final mucho más favorable para la municipalidad y para el país y en ese tenor nosotros vamos a trabajar decía Guarionet Lluberes en un lenguaje llano dice en los programas de gobierno uno tiene que poner bibliotecas móviles tiene que poner mini presas en el distrito cuando en el Gran Santo Domingo existía pero realmente de 100 privados el que recoge la basura y tapa los hoyos es un buen síndico es así yo pienso que sí y yo pienso que la basura se va a convertir en los próximos años dejo de ser una gran dificultad en un elemento virtuoso que le permita a las alcaldías inclusive recaudar recursos lo que pasa que todavía no hay una cultura de reciclaje es lo que nosotros estamos tratando de fomentar en la Liga Municipal Dominicana pero los pueblos van adecuándose y amordándose a lo que son las instancias de nivel mundial en el mundo las alcaldías en el día de hoy lejos de que la basura sea una dificultad se está convirtiendo en un gran negocio yo creo que nosotros en los próximos años debemos abocarnos a eso porque la basura bien administrada y con una disposición final no solamente mejora y ayuda al medio ambiente sino que mejora las finanzas de las alcaldías nosotros hemos empezado una campaña sobre el esquema de lo que es el reciclaje y la disposición final de desechos sólidos hemos ido a otros países nos estamos más o menos ambientando tenemos un acuerdo ahora con la Falcon Bridge y el ayuntamiento de Villa Alcabras para hacer un relleno sanitario y crear allí dentro de ese esquema un piloto que pueda ser una escuela de formación municipal para que se conozca las ventajas que tiene el reciclaje de la basura y el producto y los beneficios que da no solamente en el aspecto medioambientalista sino en el aspecto económico entonces un buen síndico debería de ser una vez pase esto el que sepa verdaderamente administrar la ciudad por ejemplo la ciudad de Santo Domingo yo me canso de piropiar al alcalde nuestro el señor Roberto Salcedo porque vivo en esta ciudad o sea independientemente de que uno conozca todas las ciudades pero uno hace una retrospectiva de la ciudad de Santo Domingo hace 10 años y evidentemente que la ciudad ha mejorado en el aspecto de espacios públicos en el aspecto de arborización o sea un buen síndico de una ciudad moderna tiene que enfocarse en 4 o 5 ejes determinados y usted cree que Roberto Salcedo y Juancito son dos buenos síndicos son dos buenos evidentemente son dos ciudades que han crecido con respecto a una palabra que usted ha dicho varias veces que es medio ambiente aquí si el hombre no existiera en el planeta el medio ambiente se mantuviera intacto el gran el gran destructor del medio ambiente es el hombre a veces a propósito por por abuso y otras veces por necesidad cuando usted habla de basura a veces uno se le olvida que quien produce la basura es el hombre cuando se habla de cemento se habla de cemento como si eso fuera el diablo sin embargo el cemento se usa para el techo cuando se habla de mataderos le quitan la vida a animales y vierten su sangre o sus vísceras en lugares inadecuados no tienen protección en esos tres sentidos básicamente que incidencia tienen los ayuntamientos sobre todo con los mataderos son instrumentos municipales que hay que buscar la manera de regularlos hay que buscar la manera de crear un protocolo en el caso específico de los mataderos donde hay un aspecto contaminante doble o sea tú tienes por ejemplo una sangre tú tienes unas vísceras tú tienes elementos que biológicamente no tienen la disposición tradicional que se le da a la basura pero además el manejo adecuado de lo que son los alimentos que van a servir no solamente la población que vive en la República Dominicana sino una población flotante que son turistas que evidentemente requieren de estándares mundiales no solamente en los mataderos como usted expresa Julio sino en los mercados entonces yo creo que hay que ir creando por eso nosotros estamos enfocando la Liga Municipal Dominicana sobre el aspecto educacional no hay posibilidades de que uno pueda salirse de un debate que es el debate de la nación y la creación de cultura le permite a la ciudadanía ir haciendo conciencia de lo que es importante y el manejo adecuado de los alimentos la disposición final de desechos sólidos el manejo de esos desechos sólidos la producción de riqueza ahora mismo se está peleando por el control de los mercados nuevos sobre todo desde el mercad y a veces uno piensa a lo mejor es injusto que los tenedores de los beneficios de los mercados viejos lo que quieren es trasplantar todas esas irregularidades al nuevo es decir llevar toda esa falta de higiene y desastre que hay en esos tienen los ayuntamientos algún tipo de incidencia en eso claro y yo pienso no solamente que debe ser una regulación del mercado de los mercados 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 sino que hay que hacer una regulación general de todos los mercados del país y hemos hecho inclusive una propuesta nosotros decimos que hay que hacer una evaluación y la estamos haciendo de todos los mercados del país ver cuáles son sus deficiencias ver cuál es el planteamiento de regulación que hay que hacer y sobre ese esquema que el gobierno central especialice dentro de sus fondos gubernamentales una porción que pueda ir en sustento de las alcaldías y construirle estos mataderos y mercados para tener un manejo más adecuado de la alimentación y que sean parte de esa matriz y de esa estructura que le permita a la nación tener conocimiento que con una unidad nueva como es el mercado de Santa Domingo con unidades nuevas que se están haciendo en la provincia de Santa Domingo y en algunos municipios importantes del país se pueda tener toda una matriz hay inclusive una legislación nueva con la organización pero hay que darle seguimiento para ver cómo el manejo de los mercados puede tener todo un protocolo que si hay un manejo de alimentos en Puerto Plata y Montecritte tenga la misma línea de frío tenga la misma línea de esterilización que tiene aquí el mercado de Santa Domingo Ingeniero usted va a un acto ahora ¿de qué se trata? Nosotros vamos a reunirnos los secretarios municipales y la Liga Municipal Dominicana de los tres partidos mayoritarios para seguir dándole promoción al planteamiento que se está efectuando de que nosotros vayamos este próximo 16 de agosto a una conformación de salas capitulares armónicas acorde al procedimiento de gobernabilidad y al fortalecimiento de los municipios en ese sentido después de las crisis que se dieron hace unos años de manera tradicional los partidos políticos se reúnen para esta época y lo vamos a hacer en el día de hoy le agradezco don Julio el haber modificado un poquito su programa agradecemos a Johnny John secretario general de la Liga Municipal Dominicana su presencia aquí a continuación de la Liga Municipal